Música Siempre tramando algo como Algorizu Cambio climático, en mi ático guardillado no paro Con ayuda de Santana expulso lo malo Somos tantos en esta cuerda floja Ante algunos me quitaría el sombrero Ante otros me calaría en su Sin miramiento, cadenas de producción sin descanso A veces me quejo pero Es lo que hay, hay que celebrarlo Aprovecharlo, el que utiliza el suicidio para arreglarlo Pienso que están faltando el respeto a los que murieron sin desearlo Espero no llegar a esos puntos pronto Espero seguir escalando a pulso, subiendo el caño Sus duras no se cierran sin despuntes Apúntate en la cuenta Buda yerma, dos grandes que influencian Saludos a los que yo me sé y los que me hacen vibrar y no conozco Las palmas de Gran Canaria, otra cantera de oro Pa' que negarla, pa' que negarla Evidencias callan la boca de maltratadores del rap Son nuestra forma No, como la suelen catalogar Una puta más No, eso no es verdad Putas farsas Puta mierda Charles Stanley Intentando condecorar a grandiosos desconocidos Sacó mi cámara Nunca en vano hermano Si lo hago así partes tu cuello con esto Luego no te quejes Si no sometes a hablar Con mi perro funcionó Con mi perro funcionó Con mi perro Me empiezas a notar que chas de estante descoca Sin tener que tirar de tu roca Lo nuestro, lana de roca Cálido y sueloriza Yo pronto planto Pero sí Quíteme la dosis de TH Si verás un verdadero hijo de perra Recén salido del manicomio Le comí la lengua al gato No lo contrario Tráeme un contrato pa' limpiarme El ojo de él Sí Rap o rutina La verdad es que Desde que la conocí Nunca he llegado a ser cancina Para nada Rap porque sí Rap del que me pide el niño Maldito es la laguna A mi mente una pocilga Sombros que de vez en cuando Reestructura y sale esto Mi cuerpo está vendido entre la música y mis párrafos Y esto es la 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 Algunos siguen pensando que esto es Babylon Y es mucho peor Camar y Manfrotto es tan solo lo que busco Poder plasmar con sintonía La más pura Buscar la protesta Dos profecías Como chamán musulmán Rezando por encontrar en minuras En sus murallas Yo no soy una putaca Vaya más Sino una rata orgullosa de serla Rap por rutina Rap por rutina Lo que y la verdad es que Desde que la conocí Nunca he llegado a ser cancina Rap por rutina Pa' desayunar Pa' almorzar Y cenar Y la verdad es que Desde que la cono sana Ha llegado a ser cancina Cada mañana Tras la primera baba Que suena rap Si no que sería de mi Si no consumo de esto me marchito Me encuentro raro Me dan ganas de dinamizar el mundo Pero va a ser que no Y aún queda mucha investigación Ya coña Nos la merecemos Multa pa'l universo Por soltarnos y no explicarnos Me encanta mantener diálogo Con el proedizo El mexicano El apóstol Como siempre se me queda El lintero seco por mención Así 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 de mal voy Así de mal voy yo Música 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 Música